Pedro Sánchez lo que está intentando es jugar a dos bandas en realidad y no se puede, en el fondo lo que deja encima de la mesa es que España tiene un montón de lazos diplomáticos y de comercio, de armas y de apoyo logístico de todos los tipos a Israel por su participación en la OTAN y estamos completamente en contra, lo que pasa es que claro Pedro Sánchez intenta engañarnos de alguna forma nosotros desde luego, lo primero que pedimos es absolutamente el fin de la guerra y el fin del genocidio que es una cosa que ni siquiera lo están llamando de esta forma en los medios de comunicación y los propios dirigentes los propios políticos que supone que tienen que parar la guerra y desde luego reconocemos el reconocimiento del Estado palestino por supuesto ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha se levanta! ¡Gaza aguanta! ¡Madrid se levanta! ¡Gaza aguanta! ¡Madrid se levanta! ¡A Pedro Sánchez queremos preguntar y queremos matar para romper el convencionismo criminal ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe!